Hablamos ahora de la paralización del servicio del transporte público en distintas zonas de la capital y en los municipios aledaños. Centenares de usuarios continúan viviendo un verdadero calvario y cansados del acoso de grupos de extorsionistas. Por temor de ser asesinados, pilotos y ayudantes de distintas unidades de transporte colectivo paralizaron el servicio y exigieron a las autoridades que les brinden seguridad. Se conoció que entre las unidades que no circularon están las que brindan el servicio en Villacanales y San Miguel Petapa, que manifestaron su inconformidad quemando llantas y bloqueando el tramo que conecta a ambos municipios. Otra de las rutas que no circularon en forma regular son 36 y 37, que suman ya cinco días padeciendo por esta situación, mientras que otros transportistas prestaron el servicio de forma irregular. Las autoridades de la PNC indican que se está profundizando en las investigaciones para establecer la procedencia de las intimidaciones contra los transportistas, mientras los usuarios siguen apoderados del terror y pasando penas para poder trasladarse a sus destinos.